Es tan difícil olvidarte mi querido Rapallán, aunque lejos me encuentro siempre te recuerdo. En mi mente llegan tus hermosos paisajes y por eso me siento muy orgullosa y te canto esta canción. Rapallán es muy hermoso y admirado por los visitantes, con su iglesia colonial y su cultura de chauví. Con sus hermosos paisajes y auchiliquirqui, campanaylor. ¡Qué bonito es mi distrito, Rapallán, querida, tierra milenaria! ¡Qué bonito es mi distrito, Rapallán, querida, tierra milenaria! ¡Por eso vivo muy orgullosa y te dedico esta canción! ¡Por eso vivo muy orgullosa y te dedico esta canción! ¡Aquí es mi pueblo donde nací, Rapallán, querida, tierra milenaria! ¡Vamos, amigos, a trabajar por desarrollo de Rapallán! ¡Así es mi pueblo donde nací, Rapallán, querida, tierra milenaria! ¡Vamos, amigos, a trabajar por desarrollo de Rapallán! ¡Y siempre con nuestras costumbres y nuestras tradiciones en el mes de agosto te rendimos nuestro homenaje a ti, señor de San Roque! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Vamos bailando, vamos ando bailando! ¡Vamos, Azucena Rojas! ¡La pedanita de oro! ¡Baila pa' aquí, baila pa' allá! ¡Baila pa' aquí, baila pa' allá! ¡Una vueltecita! ¡Otra más, unita más! ¡Otra más, unita más! ¡Vamos ahora! ¡Baila, que baila! ¡Cosa que goza!